Siempre me parece hermoso, me parece bello Para olvidarlo todo y comenzar de nuevo Porque pensándolo bien, no tengo por qué seguir No le largas a esta vida de amarguras que yo llevo junto a ti Siempre me parece hermoso, se me hace perfecto Para hacer una fiesta con mis sentimientos Para volver a querer, como hace tiempo Para encontrar a la persona que la vida está guardando para mí Me voy a regalar en esa Navidad un cariño nuevo Que me sepa comprender que me ame de verdad, yo te lo merezco Me voy a regalar otra oportunidad, un amor eterno Sin horarios, sin pretextos Me voy a regalar en esa Navidad un cariño nuevo Que me quita, que me tinta, que se entregue como yo Me voy a regalar en esa Navidad un cariño nuevo Porque en honor a la verdad, y pensando lo mejor, me lo merezco Y siempre me parece hermoso, se me hace perfecto Para hacer una fiesta con mis sentimientos Para volver a querer, como hace tiempo Para encontrar a la persona que la vida está guardando para mí Me voy a regalar en esa Navidad un cariño nuevo Que me quita, que me tinta, que se entregue como yo Me voy a regalar en esa Navidad un amor eterno Sin horarios, sin horarios, sin pretextos Me voy a regalar en esa Navidad un cariño nuevo Que me quita, que me tinta, que se entregue como yo Me voy a regalar en esa Navidad un cariño nuevo Porque en honor a la verdad, y pensando lo mejor, ya no te quiero Un cariño nuevo Un cariño nuevo, yo me lo merezco Un cariño nuevo y sincero Un cariño nuevo Que me comprenda y me valora y se emociona al sentir que la quiero Un cariño nuevo, yo me lo merezco Un amor del pasado, ya no te quiero Un amor del pasado, ya no te quiero Me lo voy a regalar en esa Navidad, porque yo me lo merezco Se me hace bonito, se me hace perfecto Un cariño nuevo Que la vida está guardando para mí Otra oportunidad Yo me lo merezco Un cariño nuevo Si me lo voy a regalar Si me lo merezco, yo me lo regalo Si me lo merezco yo me lo regalo Si me lo merezco yo me lo regalo Un cariño nuevo tuve Si me lo merezco yo me lo regalo Una mujer dulce y bella Si me lo merezco yo me lo regalo Y te ligue de tierna y sincera Si me lo merezco yo me lo regalo Si tu eres esa mujer es el fin de año que yo Yo me lo regalo Te voy a estar esperando ilusionado Porque si me lo merezco Yo me lo regalo Y me lo voy a regalar